El Ojo en la Ciudad TV es una presentación de Zen Mautone, Super Económico, Maldonado Turismo, Odontotal, Cardiomóvil, Instituto Evangelico, El Ojo en la Ciudad TV. Ya voy por la ciudad sin pulmotor, voy aprendiendo todo sin más que un poco de amor. Hola que tal, muy buenas noches, muy buenas madrugadas, bienvenidos a una nueva edición de El Ojo en la Ciudad TV, esta noche de madrugada muy inestable, muy fea, con una advertencia de color amarillo por parte de meteorología que prevé nieblas persistentes en todo el territorio nacional, una reducción de la visibilidad menor a mil metros asociados a bancos de nieblas durante al menos 12 horas consecutivas, según INUMET hoy, la tardecita de la jornada de hoy. Así que, aquellos que tienen que hacer ruta en las próximas horas, a tener cuidado por esta advertencia de meteorología para todo el territorio nacional. Como todas las noches les decimos, bienvenidos, esto se llama El Ojo en la Ciudad TV, comenzamos a transitar con este pequeño resumen de noticias, El Ojo en la Ciudad TV a través de Facebook, por allí podemos estar charlando con ustedes. También la palabra Ojo, espacio, al 3333, por allí podemos estar también conversando en esta noche madrugada. Y el saludo para todos los amigos que a través de www.canal11.com.uy se conectan para poder participar de toda la programación del canal, pero aparte puntualmente para compartir con nosotros El Ojo en la Ciudad TV. Estaremos charlando con la gente de Juegarte. La octava edición se estará desarrollando en la ciudad de San Carlos. Es una muestra interactiva de videojuegos, va a ser del primero al 4 de septiembre en el Club Oriental, allí de la ciudad Carolina. Estaremos charlando con dos representantes de este invento de hace 8 años de estos carolinos que ha tenido repercusión a nivel nacional e internacional. Están llegando desde otros países, por ejemplo desde Estados Unidos, para participar del Juegarte 2016, que estaremos abriendo un poquito más en un rato, nada más aquí en Canal 11 de Punta del Este. Señoras y señores, continuamos en El Ojo en la Ciudad TV esta noche madrugada aquí a través del canal 11 de Punta del Este. Le decíamos al comienzo del programa, y vamos a estar charlando con integrantes de Juegarte, muestra interactiva de videojuegos 2016 en su octava edición. Y en este caso un agradecimiento especial a Aníbal Núñez y a Diego García, porque sabemos que están al contrarreloj, sabemos que es un momento, las horas previas son los más complicados para ir terminando todo. Así que hayan venido a San Carlos con una noche madrugada como la que hay ahora, que la niebla debería ser tan complicada allí en la ruta 39. Así que a ambos, muchísimas gracias por tomarse un lugarcito y venir hasta aquí. Muchas gracias, buenas noches. Realmente un honor estar en tu programa. Bueno, bienvenidos los dos. ¿Cómo estaba la ruta ahí en la 39? Estaba complicado, hay que ir despacito. Hay que ir despacito, bueno, mejor así. Diego, ¿cómo surge la idea de Juegarte hace 8 o 9 años atrás? No sé cómo surge la idea. Bueno, en realidad nuestro grupo se llama Mundo 1, ¿verdad? Es un grupo de coleccionistas de videojuegos, el cual integramos, organizamos Juegarte. ¿Cómo surge la idea? Bueno, básicamente de reuniones de amigos, lo que eran los clásicos los 24 de agosto, que mucha gente sale a bailar. Bueno, nosotros nos juntábamos a hacer torneos entre amigos, a jugar en distintas casas, ¿verdad? Y bueno, de a poco fue creciendo la idea y quisimos hacerlo a que más gente pudiera sumarse a esto. Y bueno, de un poco nació de ahí los principios de Juegarte hasta desarrollarse a lo que es hoy puntualmente, que es ya la octava edición que hacemos. Y Aníbal, en aquel momento decían, estamos medio locos, la gente nos acompañará. San Carlos es una plaza especial también para esto, ¿no? Es complicado para todo, pero sí, al principio nos llamaban los loquitos de los videojuegos, los loquitos de los jueguitos también, así. Es más, el primer evento que hicimos en la Casa de la Cultura, estábamos nerviosos, no sabíamos, y dijimos, bueno, de última terminaremos nosotros jugando solos acá, o sea, lo mismo de siempre. El tema era que, claro, las reuniones llegaron a ser tan masivas que era como que el dueño de casa se quedaba, bueno, o sea, está bien cinco o seis, pero me trajiste noventa. Claro, claro. Entonces empezamos a agrandarlo y más gente se fue prendiendo, o sea, así como había gente que era como de tractor, hacía esas cosas, ustedes no, había otra cantidad de personas que nos apoyaban y bueno, el evento ha ido creciendo. Ya se nos va de las manos prácticamente, o sea, muchas veces. Y descubrieron un mundo ahí en San Carlos, ¿no?, de gente que estaba tal vez igual que ustedes en otros puntos jugando o que estaban interesados. Claro, o sea, esto, bueno, como decía él, esto va creciendo, incluso en la edición pasada estimamos 3.000 personas que concurrieron a Juegarte, decimos estimamos porque es totalmente gratuito, no se cobra entrada, no hay una forma de contar específicamente. Pero hay mucha gente que, más allá del gusto por el videojuego, le gusta el tema de la historia del videojuego, de la parte de la evolución que ha tenido, porque allí pueden apreciar todo lo que es desde el principio de los tiempos hasta lo más nuevo, pasando por todas las épocas, ¿verdad? Entonces, es mucho de ver así, a veces los padres con los hijos o los nietos con los abuelos mostrándoles las viejas tecnologías, explicarles lo que es un cassette. Hoy por hoy que las nuevas generaciones se han criado con lo que son los DVD, ¿verdad? Y no conocen lo que es, no sé, un Pong más atrás, o el clásico, el Dajan, el de matar patos en el Nintendo. Juegos tan clásicos que para nosotros son comunes, digamos, en nuestra época. Sí, interrumpo. Más allá de que sea una muestra de videojuegos, es una muestra indirectamente de cómo ha evolucionado la tecnología desde principios de los 70 hasta el 2000, o sea, todo a todo. Les pido una pequeña síntesis de los 70 hasta ahora en lo que ha evolucionado, ¿qué se puede decir? ¿Cómo empezó esto? Y empezó blanco y negro con puntitos blancos, o sea, cuadraditos blancos, o sea, y ahora estamos hablando de que lo último que hay es realidad virtual, un casco que te pones y estás adentro del juego tenerso. Vamos a tener eso para probar también, o sea, este año estamos completos. Y esta gente joven, ¿se engancha con lo que pasaba décadas atrás? O sea, ¿muestran interés? ¿Se asombran? Sí, 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 hay muchos. O sea, ahora, por ejemplo, ya ocho años después, mucha gente ya sabe, o sea, uh, mira tal cosa. Pero al principio era eso de que, uh, ¿y esto qué es? ¿y de dónde salió? Y era, o sea, mucho desconocimiento. Así como la gente que, de repente, de nuestra edad, que ya no somos tan jóvenes, desconoce tecnologías nuevas, así la juventud desconoce las antiguas. Y así como decía Diego, no sabían lo que era un cassette, más allá de lo que era aplicado al juego, no sabían lo que era un cassette como música. O sea, claro. Bueno, en las nuevas generaciones, por decirlo por más, cuando ven el pon, el clásico tenis de mesa, digamos, que son dos palitos, como decía, en la descripción, y una pelotita que rebota. Y se prenden a eso y lo juegan como si fuera el juego más moderno. O sea, es como que le llaman la atención y se arman como mini torneos entre los presentes, digamos. Está muy bueno realmente. ¿Y había costado conseguir esos materiales o hay gente que todavía lo tiene, que lo mantiene, que lo cuida? Bueno, en lo personal, nosotros, con el correr del tiempo, nos hemos hecho de consolas. Bueno, lo que pasa generalmente después de cada juego de arte es reponer controles. Cuesta un poco, pero muchas cosas se consiguen todavía. Somos el bicho raro dentro de los coleccionistas porque mientras todos los coleccionistas suelen guardarlo, ni siquiera sacarlo de la caja, y mantenerlo oculto del mundo, nosotros vamos, compramos y compartimos. Qué bárbaro, ¿no? Que produce todo el mundo así. Ahora, ha crecido tanto, como lo que me decían antes de comenzar la nota, que viene gente de Estados Unidos. Exacto, este va a ser el primer año que viene. Bueno, pero ¿qué les parece? Obviamente, por ejemplo, de Argentina, hace cuatro años que vienen ya y como hacemos campeonatos, se prenden en eso de la parte competitiva, de no, este año tengo que ganar yo y tipo cosas así. Bueno, de Montevideo empezaron a venir a partir del segundo año. Qué bárbaro. Y ya es seguro. Por ejemplo, en estos momentos tengo de... ¿Dónde era? ¿Entre Ríos? De Corrientes. De Corrientes, que se está hospedando en casa porque vino una semana antes porque quiere participar del armado y eso. Qué bárbaro. Actualmente hay un chico que viene todos los años y siempre está acompañando, entonces es como ya un integrante más de la familia. Además de ustedes, que vive en Argentina. Él queda como de la casa. ¿Y cómo llega de Estados Unidos? ¿Cómo llegan? ¿Cómo se enteran? ¿Cómo se conocen algunos? En el caso de ellos, obviamente a través de las redes sociales, Facebook es nuestro caballito de batalla, por decirlo, y se iban a tomar unas vacaciones acá en Sudamérica y decidieron que justo como tenían esa fecha, dijeron, bueno, vamos a Uruguay y ya vemos esa muestra. O sea, considerando que en el 2009, cuando nosotros empezamos, no existía ninguna otra parte. Al menos conocido. O sea, siempre podía haber gente como nosotros en algún pueblo de otro país. Sí, pero a nivel conocido no había nada. ¿Ustedes fueron los primeros? Exactamente. En el 2010 recién se puso un museo, digamos, lo nuestro era interactivo. En París se inauguró un museo, pero era museo, museo. O sea, tú ves y no tocas. No se tocan. Exactamente. Y creo que a finales del 2010, principios del 2011, en Estados Unidos. Pero así, de que nosotros supiéramos, la primera vez. Qué barro. Claro, básicamente, Juegarte tiene características únicas en el mundo. La principal, que es totalmente gratuito. O sea, cualquiera puede ir hoy por hoy. Cualquier evento que hay, o te cobran entradas, o X cosa que termina limitando. Eso fue lo que, por ejemplo, al principio, que yo te decía lo de los loquitos de los juegos. Sí, claro. El hecho de que no hubiera otra referencia. Porque, por ejemplo, si se hiciera en Estados Unidos, de repente tú vas y lo planteas y dices, ah, sí, o sea, ya es otra cosa porque un país de primer mundo lo hace. Pero acá, imagínate, en San Carlos, que es un pueblo más cerrado, así, hacer cosas así como que estaba. Digo, ¿qué características va a tener esta? Bueno, puntualmente, aparte de la exposición interactiva, donde, bueno, se puede probar todas las consolas, la evolución, ¿verdad?, del principio de los tiempos a lo último. Están los clásicos torneos, como decía él, 16 torneos puntualmente este año. Donde, bueno, viene el público de todos lados para poder competir. Y en cada torneo se suma puntaje, en donde al final resulta el campeón juega arte, que es el gran premio que se disputa mucho público que asiste. Aparte de eso... ¿Y el gran premio qué? ¿Hay algún premio, dan algo? ¿O solo el título? Aparte del título, hay un trofeo importante, y varios premios que generalmente van a... los stand mismos que van a estar presentes, van a estar agregando al premio del campeón final. Todos ponen un poquito. Claro, exactamente. En el correr de los cuatro días que dura jugarte, siempre van agregando. Vamos a tener soft combat, una especie de lucha antigua, digamos, pero al estilo esgrima, de contacto. Eso suena quizás agresivo, pero no. O sea, son armas hechas medio de espuma plaza y con polifón. O sea, son bastante... Soft, por eso la palabra soft combat que decía. Más allá de eso, bueno, entre comillas, el paseo de compras que va a haber, que son los standes presentes, que siempre nos están acompañando. Y, bueno, realmente, o sea, esperar, como decía, que el tiempo acompañe para que las jornadas sean totalmente de diversión y, bueno, en un ambiente totalmente familiar, como lo dejo jugarte. ¿En qué horario va a ser? Va a ser de 9 de la mañana a 21 horas. ¿En el Club Oriental? En el Club Oriental San Carlos, ahí viene enfrente al municipio, 33. Es un lugar lindo, grande, amplio, que está bien interesante, ¿no? Está bien lindo. Bueno, bueno, el año pasado... ¿Le quedó chico? Claro, sí. El año pasado estábamos arriba de la for, que eran 740 metros cuadrados. Llenamos ese espacio y ahora estamos en un tercio, más o menos. Lo que pasa es que, claro, se vendió hoy, bueno, tuvimos que salir. Y prácticamente que nos enteramos un mes y medio antes de... No tuvieron chance. Claro, del evento. Entonces tuvimos que salir a alquilar un lugar rápido, lo que hubiera disponible. Y está, y era eso, y nos adecuamos. Aparte, muchachos, una movida interesante es la propia San Carlos, ¿no? Porque, digo, todo ese movimiento significa que va a haber gente dando vuelta, que va a haber gente comiendo, que va a salir. Claro, digo... Eso le da un poco de vida también. Durante esos cuatro días puntualmente, y en varios casos, en realidad, desde antes hasta después, como ha pasado, gente ha venido de otros lados días antes y se van días después, que hacen una especie de gira turística, digamos, a la zona. Sí, realmente, o sea, es un llamativo turístico distinto, ¿verdad? Único realmente para lo que es la zona e incluso el país. O sea, bueno, te decía un poco fuera de cámaras, argentinos que vienen y nos refieren. O sea, que en Argentina mismo no hay un evento que se pueda comparar con Juegarte. Y vienen más allá de la parte del paseo que puedan dar por el atractivo que tiene Juegarte. Está claro. No, y aparte lo que decía Aníbal, todo coleccionista compra y guarda en una puerta secreta. Exactamente. Entonces decidieron sacarlo. Eso me parece que está bien interesante. Sí, hemos tenido pedidos para hacer el evento en otros lados. Por ejemplo, hace un par de años que venimos haciendo en Maldonado, en Rocha. Este año vamos por primera vez a Montevideo, a Latu. Y después volvemos otra vez a Maldonado. Así que se han montado casi una empresa. Claro, digo, no falta la parte de ganar, esa parte de ganar. No, pero, o sea, digamos, el Juegarte full, por decirlo de una forma completa, es en San Carlos, y va un poquito porque nuestro corazoncito está en San Carlos. Exacto, carolinos. Pero las versiones que hacemos fuera, la versión demo que decimos nosotros, es una versión más reducida para mostrar algo de lo que hacemos y generalmente para acompañar otros eventos en la parte de videojuegos, digamos. No, y aparte, cuando digo empresarios, me refería a la organización que tiene que empezar a tener también, porque no ha de ser fácil. Te deben trabajar varios meses para hacer esto, ¿no? Sí. Una vez que se haga, se le ocurrió, dentro de un mes lo hacemos. No creo. Claro, no, no, no. No, es que termina Juegarte y prácticamente la semana ya estamos viendo qué se puede corregir, qué se puede mejorar, el público que nos pide cosas. Entonces intentamos unificar criterio, ideas y poder, este, año a año mejorarnos, que, bueno, hasta ahora por lo menos es lo que todo indica, la verdad, que va todo en crecimiento y, bueno, realmente nos deja muy contentos y satisfechos con el producto. El agradecimiento a los dos por venir hasta aquí, con esta noche tan especial, tan fea, gracias por ese espacio que se hicieron, pero creíamos que estaba bien interesante que el público de esta de la noche lo pudiera compartir para que se dé una vueltita del primero al cuatro, de nueve de la mañana a nueve de la noche, en el Club Oriental. Exactamente. Gracias por venir a los dos, ¿eh? Bueno, gracias por venir a los dos. Señores, la invitación está hecha para que vaya hasta San Carlos y los veteranos digan, mirá, yo a esto jugaba, le decía al hijo, al nieto y los más chiquitos, papás, vos jugabas en esto blanco y negro, bien interesante para pasar un rato en familia. Hacemos la última pausa, ya venimos con el cierre de Los con la Ciudad TV.